qué pasa autóctono damos para aquí jartando las vacas estos olivares que tenemos para aquí tienen 6 ya vienen a beber ahora van viniendo para acá está arruinando todo el campo mira esta finca eso es nuestro está la vaca es nuestro y esto también esto le digo esto es tu propia que la completo compra mi padre eso lo tenemos de toda la vida está la vaca de españa y una finca grande que llega hasta la de esas un olivo yo compro mi padre cuando se vino para el pueblo de aquí para allá y esto era de otro jordano eso compró mi padre que se ha ido del pueblo aunque se ha ido con los hijos ya y se ha comprado mi padre y esto es nuestro de toda la vida ya se quiere ir porque le tengo metido el becerro ahí de este tal el becerro y se quiere tirar para arriba ya no es como anda levantando la cabeza paisícola para que hemos sembrado nosotros patatas hasta de nada aquí viene el caño de agua no lo veis ahí va el caño viene el agua de allí para acá los antiguos y bajaba y baja por aquí para abajo por aquí para abajo al agua y se ha regado a todo esto por ahí para allá antes se sembraba a todo y están pa aquí aquí la jartando si no hace primavera la gale esta mañana estaba allí en la nueva exquisición que la he estado sembrando de centeno entero la he labrado casi que entera he sembrado hay un montón de centeno para las cabras las vacas para que tienen mucha hierba esto todo es nuestro de toda la vida para que esto le ha tocado a una hermana mía que está para Madrid y claro está un poco lo tenemos un poco más dejado porque nosotros no nos da tiempo a a preparar los dos van a quedar kilos de aceitunas por coger pero kilos de aceitunas y con la crisis alimentaria que va a haber y que no vean esto los políticos se está dejando todo por trabajo madre mía cada vez somos más gente en el mundo cada vez hay más gente en las ciudades y en el campo no hay nadie pues apaga y vámonos como no haya gente cultivando y y trabajando la tierra no va a haber alimento aquí va a un camino ancestral las veredas de caballería vamos a echar estas para allá si es que no se ve a nadie mira la tarde buena que está y no se ve a nadie a campo a nadie cabra callita solo Martín no ve a nadie por las mañanas que estoy y por las tardes ahora que voy ya está y cuando voy yo con ella y no vemos a nadie y para aquí para la mesa tampoco ves a nadie la gente pasa del campo ya vienen un rato preparan para ir rápido y corriendo lo que sea esto también lo que ha comprado mi padre era la última esta suerte nadie no se ve a nadie a campo ni da por tener ganado ni por tener nada yo no sé qué va a ser de este país no sé qué va a ser de este país de este mundo porque está por todos lados igual que nadie quiere ir a campo me enseñaba a la gente el sofá y ya está y al sofá hoy a las dos estoy a las seis o así y luego voy a las cabras por las mañanas voy a las cabras y y al muro de las lamentaciones tengo que ir que lo debo ahí parado unos días pero a ver si es que no me da tiempo a más ahí va la alegre y la becerrina detrás que no haya gente en el campo está ahí para que beban que están bebiendo ahí y ya los becerros sembrábamos todos los años de patatas eso debe ser que ya sobra tierra sobra todo mirad las aceitunas porcues madre mía y buenas aceitunas os dejo dagales portaros bien ya sabéis portaros bien para que a campo no se va nadie tenéis suerte de vivir en ciudad de los que viváis en ciudad que por lo menos tenéis a gente para ver nosotros nada aquí nada más que campo pero se está mejor vamos se está mejor si te gusta yo por lo menos estoy bien venga saludos para todos y 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